Super Mario Bros. hace historia en la taquilla mundial con Super Debut, Calabozos y Dragones confirma su fracaso taquillero, Amazon y Ben Affleck sorprenden, Joe Wick 4 cruza los 300 millones, y Scream 6 ya es la más taquillera del Ghostface a nivel doméstico. ¡Hola amigos cinéfilos! Bienvenidos a un nuevo reporte de taquilla mundial semanal. Muchas gracias a todos por su apoyo, en especial a los miembros del canal que me patrocinan. Y en esta ocasión quiero recomendarles el nuevo video de uno de ellos. Film Studio explica por qué desaparecieron las distopias adolescentes junto a Ruslan. Se ve interesante, dejaré el link en la descripción. Hoy se hizo historia en la taquilla mundial, amigos cinéfilos. Super Mario Bros. conquistó y doblegó a las audiencias de todo el mundo que le dieron récord tras récord tras récord todo el fin de semana. Un evento cinematográfico que tocó a múltiples generaciones. Al inicio la industria le proyectaba un debut doméstico de 125 millones para 5 días. Sin embargo la cinta logró números tan fuertes desde su primer día rompiendo récords que ya para el viernes se le estimaba un debut cercano a los 200 millones. ¿Cómo sería esto posible después de las críticas negativas que recibió? Pues en este caso los críticos y las audiencias tienen opiniones opuestas. Su A de Cinemscore lo confirma. Además en redes sociales los fans han mostrado su contundente apoyo celebrando cada logro de la cinta. Ahora pueden celebrar mucho más. Super Mario Bros. logró superar las proyecciones que se tenían debutando con 146 millones en 3 días y 204 millones en 5. En ambos casos es un nuevo récord de lanzamiento para Illumination. Tomando en cuenta solo el fin de semana convencional la cinta obtuvo el mejor debut doméstico en lo que va de 2023 y es el segundo estreno animado más taquillero a ese nivel solo detrás de los increíbles 2. En cuanto a las adaptaciones de videojuegos Mario duplica el de Sonic 2 que ahora es el anterior poseedor del récord. Tomando en cuenta el debut extendido contando los feriados Universal logró el lanzamiento de 5 días más taquillero de todos los tiempos destronando a Transformers 2 de Paramount. Internacionalmente debutó en 70 países y pues obviamente lidera en absolutamente todos esos territorios. México es su principal mercado con 27.4 millones que representa el tercer debut más taquillero en la historia del país además del mejor para una cinta animada. El Reino Unido le dio casi 20 millones que es el mejor lanzamiento para Illumination y las adaptaciones de videojuegos. Alemania también fue otro fuerte emisor de dinero. China está dentro del top 5 pero su número es bajo considerando la magnitud de mercado que es. No obstante es el mejor debut animado desde 2020. En Francia logró la misma hazaña con 10 millones. Otros países a destacar son Australia, Italia y Brasil. Las proyecciones iniciales de debut internacional la ubicaban en 100 millones. Super Mario Bros. la superó con 173. El mejor de 2023 hasta ahora y el segundo más taquillero para la animación solo detrás de Frozen 2. En taquilla IMAX mundial logró 21.6 millones que registra el debut más taquillero del formato para una cinta animada. En mercados específicos logró récords de debut IMAX de animación en 22 países incluyendo todos los de Latinoamérica. Y en Argentina, Colombia y Chile, entre otros logró el debut IMAX más exitoso de todos los tiempos. No solo de animación. Su taquilla mundial de debut se estimaba en 225 millones al inicio de la semana. Super Mario Bros. logró destrozar esas proyecciones que de por sí ya eran excelentes, creciendo a 377 millones. El mejor debut mundial para Illumination, el más alto en la historia de las adaptaciones de videojuegos y el más taquillero entre las películas animadas. Esto fue posible gracias a que Universal, a unos meses antes de su estreno, decidió adelantar su lanzamiento dos días para aprovechar al máximo los feriados de Semana Santa. Sumado al factor nostalgia y el excelente marketing, se creó la tormenta perfecta para el super éxito de Super Mario Bros. La película ya casi cuadruplica su presupuesto de producción y el título principal de las adaptaciones de videojuegos lo obtendrá en los próximos días. Ahora queda ver cuán lejos más irá y cómo será su estabilidad taquillera. Los mil millones ya están en juego, aunque no confirmados al 100% todavía. Les mando saludos a Israel, R-Sans, Richard, Speed Warrior, Jorge, Gastón, Víctor, Santiago, Miguel, Martín, Carolina, Emiliano, Gilberto, Lisandro, Adiel, Cristian, Adrián, Javier, Pablo, Fabio, Aldón y Diego y su primo Leo por participar de la dinámica de Super Mario Bros. Definitivamente fue un error estrenar calabozos y dragones antes de Super Mario Bros. Al inicio de la semana se le proyectaba una caída de 45% para su segundo periodo doméstico. La cinta terminó cayendo en 61% por el sobre rendimiento de la adaptación de videojuego y como Mario debutó el miércoles, sus números antes del fin de semana fueron débiles. Esto causó que su acumulado sea desalentador y pone en duda la marca 100 doméstica. Internacionalmente pudo mantenerse mejor. En varios países su estabilidad es remarcable. Sin embargo, como empezó bajo, sus acumulados continúan bajos y su taquilla mundial es de 124 millones. Ahora sí podemos confirmar su fracaso taquillero. Incluso si llega a repuntar las siguientes semanas, no creo que logre salir de números rojos, aunque puede mejorar su perfil a fracaso menor o muy moderado. Pero bueno, al menos las críticas y recepción de cinéfilos fueron positivas. Con una fecha de estreno más estratégica, le habría ido mejor. El capítulo 4 de John Wick continúa cayendo como un blockbuster convencional. Domésticamente está cerca de alcanzar los 150 millones, camino seguro a superar a su predecesora para ser la más taquillera de su franquicia a ese nivel. En ritmo va 17% adelante de Parabellum, así que al final quizás pueda rozar o alcanzar la marca 200. Internacionalmente, sus números se mantienen fuertes, lo que lo impulsó a cruzar los 300 millones mundiales. Para la siguiente semana, ya será la más exitosa de su franquicia. De la marca 400 hablaremos más adelante. Super Mario Bros., Universal e Illumination no son los únicos que celebran este fin de semana. Amazon y Ben Affleck también lograron obtener su tajada del pie, pues Ayr asimismo logró superar las proyecciones de debut doméstico que se tenían. El drama deportivo biográfico dirigido y protagonizado por Ben recaudó 20 millones para el fin de semana extendido. Un número muy bueno para este proyecto adulto que Amazon pudo mandar directo a streaming, pero decidió darle un estreno exclusivo de cines masivo y una campaña de promoción adecuada. La cinta costó 90 millones en producirse, así que le será muy difícil convertirse en un éxito legítimo. Pero la industria celebra su debut porque ofrece esperanza para los títulos adultos en medio de blockbusters y marca algo importante en Amazon como distribuidor que después de Creed 3 parece estar más convencido del poder que tienen los cines. La narrativa está a favor de Ayr. Con su taquilla internacional, su debut mundial asciende a 30 millones. Scream 6 nuevamente es la película con la mejor estabilidad doméstica del fin de semana. Ahora ya superó la marca 100 y es la más taquillera de su franquicia a ese nivel. El Ghostface aún tiene energía en ese mercado. Veremos cuán alto más escala. Internacionalmente recuperó algo de tracción, lo que le permitió crecer a los 161 millones mundiales. Está en un empate técnico con Scream 3, pero terminará superándola para ser la tercera más exitosa de su franquicia. Y es casi un hecho que también eclipsará a las dos primeras entregas para tomar la corona de la marca. Creed 3 tuvo un gran repunte doméstico el viernes y ahora su taquilla doméstica es de 153 millones todavía dando pelea. A nivel mundial agregó 10 más para un total de 268 millones tras 6 fines de semana. La cinta ya está disponible en el mercado digital, así que la puerta a la marca 300 se está cerrando. Shazam tuvo la peor caída del fin de semana doméstico. Con suerte llegará a 60 millones a ese nivel. Mundialmente no creo que llegue a 150. Por ahora tiene 125 millones. Y eso fue todo por este video amigos cinéfilos. Espero que les haya gustado e informado. Todas las opiniones son válidas en los comentarios. Recuerden ser respetuosos con otros. Dejenme sus likes si les gustó. Compártanlo con sus amigos. Pueden seguirme en Instagram si lo desean. Suscríbanse para más videos. Y nos vemos en otra oportunidad.